Un hombre saltó por tercera vez la barda de una casa para robar pertenencias que los afectados dejaron en su patio en Apodaca. El robo más reciente fue cometido el pasado 7 de enero en el domicilio ubicado en la colonia antigua Santa Ana. El sistema de vigilancia del domicilio registró que el delincuente saltó para robar una cajetilla de cigarros. Según las víctimas, el mismo hombre sería el responsable de otros dos robos en la casa y pidieron la cooperación de la comunidad para identificarlo.